Raqueteros, saludos a los rovianos. Hoy nos ponemos el chanda para pelotear un rato, concretamente en el Racket Club. Nuevo reto deportivo virtual. Probamos un deporte virtual inspirado especialmente en el tenis y el pickleball, poniendo a prueba tu destreza en partidos de 1 contra 1 o 2 contra 2. Y es que esta peculiar mezcla deportiva que cogen las raquetas del tenis, la cancha del pickleball y los límites laterales estilo padden nos requerirá prácticas y aprender sus reglas y acostumbrarnos a usar el entorno en la física. Para esto el juego dispone de un modo práctica con una buena curva de dificultad que nos llevará desde el saque para los más novatos hasta el abordaje de técnicas que requerirán bastante destreza y puntería. Y aún así puede que no estemos preparados para lo que nos espera en la cancha. El modo campaña es todo un reto. Tenemos ante nosotros una dura travesía para coronarnos en la cima de este deporte, con la posibilidad de jugar distintos torneos. Cada uno da el paso al siguiente y todos debemos derrocar a tres oponentes para hacernos con la victoria, a menos que perdamos alguno de los partidos, lo que nos llevará a volver a empezar dicho torneo. La cuestión es que la dificultad es considerable, especialmente si posees un espacio de juego pequeño, lo que limitará nuestros movimientos incluso en el modo de realidad mixta. Y es que hablando de realidad mixta, Racket Club no se queda atrás e incorpora un modo en el que podemos ver nuestro entorno real en modo portal, con la posibilidad de configurar qué tanto de la cancha queremos ver en modo virtual en las tres dimensiones espaciales. Por otra parte, los enfrentamientos contra otros jugadores casuales son muy amenos, sirviendo no solo para practicar, sino que resultan de los más divertidos. O si lo prefieres, puedes quedarte viendo partidos ajenos que también resultan bastante divertidos. En términos de Cityka lo vemos muy óptimo, sin ser perfecto pero con mínimos detalles a los cuales te acostumbrarás conforme juegas. E incluso aprendes a aprovechar la forma en que la pelota interactúa con la raqueta y el entorno, pues al final aprender a usar los muros se hace clave para derrocar a los rivales más experimentados. Gráficamente ha sido una grata sorpresa, con un estilo semi caricaturesco que le da personalidad y animaciones en su mayoría lo suficientemente naturales. Si te gustan los deportes de raqueta, tienes ante ti una propuesta excelente para partidas rápidas, o por qué no, apuntar a ser un profesional de Racket Club. Cuenta con una jugabilidad muy buena, la posibilidad de jugar hasta con 4 amigos y un grato apartado estético. Tenemos un título que se abre paso ante las aficiones del deporte virtual, especialmente aquellos que tengan un espacio considerable en caza, pues incluso en la realidad mixta se sienten las limitaciones del espacio. Pero no permitas que eso te deje fuera de juego, así que toma tu raqueta y sal a la cancha virtual a acabar con ellos. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos que han conseguido una mezcla deportiva con personalidad propia, su física, un multijugador a 4 muy divertido, sus gráficos y animaciones, el uso del club como lobby y el uso de la realidad mixta. Y por la parte negativa o menos positiva, a veces un multijugador tiene una latencia apreciable, la dificultad de entrada te puede resultar alta y lo complicado que te puede resultar encontrar en el espacio libre necesario para jugar de forma cómoda. Recuerda, tiene este análisis más extenso detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarlo en tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. Os recuerdo que si queréis ser mejor que Rafa Nadal, es vuestra oportunidad, porque seguramente no conoce el juego. Para que lo conozca, no se olvide de suscribirse al canal, darnos un like, activar la campanita de notificaciones, echarse una risa dejando un comentario y si se ahorra mucho comprando raquetas, que nos apoyen en Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve.